¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Soy un hombre muy raro que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y del llanto, del caballo, con la sierra yo me voy Las estrellas y la luna te aspetizan donde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!